Música Queridos hermanos y hermanas, con mucha alegría los queremos invitar para este próximo 20 de enero de este año que estamos viviendo a celebrar juntos la festividad de San Sebastián como ya hace años no lo podemos hacer, justamente por el tema de la pandemia queremos invitarlo de modo presencial, que sea un gran número de personas que vienen a vivir esta fiesta de la fe nos invitamos a todos este 20 de enero a Yumbel para que podamos participar juntos en esta gran fiesta eclesial que como digo excede a Yumbel y a sus alrededores y es una fiesta de toda nuestra arquidiócesis y también una fiesta de todo el país que a diario concurre al santuario los esperamos con alegría aquí en Yumbel para que juntos, unidos por la fe, por la intercesión de San Sebastián podamos vivir y caminar juntos como iglesia el 20 nos abrazamos todos en el santuario de San Sebastián ¡Gracias! 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 ¡Gracias!